Estamos en las etapas previas de notificando a los propietarios de los motovehículos que ya han sido previamente verificados por la policía para que si desean recuperar su vehículo se concurran al juzgado de falta para poder recuperar el motovehículo ciclomotor. También se han hecho las publicaciones de edictos pertinentes para que se acercen al juzgado de falta. Vencidos ese plazo que va a ser a mediados de la semana que viene. Ahí ya avanzamos en concreto con el segundo decreto detallando ya todos los motovehículos definitivamente que no han sido reclamados ni han sido recuperados por sus dueños. Y ahí ya estaríamos más o menos en condiciones de establecer una fecha del segundo remate. Bien. ¿Hay solamente motos y ciclomotores o algún otro vehículo también, autos como la primera subasta? Sí, hay un solo vehículo, un automotor que va a salir en esta segunda subasta. El resto son todos ciclomotores y motocicletas. Perfecto. A ver, en principio, si bien habrá vecinos que quieran reclamar y retirar su vehículo, pero hoy por hoy, ¿cuántos estarían siendo subastados? Estamos alrededor de 90 motocicletas y un vehículo. Eso es lo que se ha verificado y que están en condiciones, digamos, para ser sometidos al remate administrativo. Perfecto. Me dice, ¿hasta cuándo tiene tiempo la persona para retirar o para reclamar su vehículo? Bueno, en esta primera etapa tiene hasta el miércoles de la semana que viene. Pero, como siempre aclaramos, que hasta el mismo momento de la subasta, si el propietario quiere recuperar el bien, lo puede hacer abonando lo que es obviamente las multas, los gastos de estadía, los gastos que se originaron, digamos, para poner ese vehículo en remate, más los honorarios profesionales, proporcionales de los martilleros, puede recuperar su vehículo. ¡Gracias!